Ellos son auténticamente cristianos en tanto que hacen que la vivencia personal, filosófica y de pensamiento esté ahora en clave de Cristo. Podcast de la Universidad Pontificia de México. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la Sagrada Escritura y su importancia para los padres de la Iglesia. Quizá a ustedes les pueda sonar desconocido quiénes son los padres de la Iglesia, qué hicieron y cómo vincularlos, cómo por qué vincularlos con la Sagrada Escritura. Bueno, pues para eso hoy nos acompaña Isai, ¿verdad? Él nos va a exponer su experiencia, nos va a exponer sus conocimientos en torno a la Sagrada Escritura. Bienvenido, Isai. Hola Julio, muchas gracias. Pues la verdad me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir un poco de mi conocimiento, un poquito de experiencias y sobre todo pues mi pasión por los padres de la Iglesia y poder aportar algo a este mes de la Biblia que seguramente, todos lo sabemos, pues tiene la riqueza de los padres, es la riqueza del Evangelio. Claro que sí, Isai, les presento a Isai, a Iván Arcot Flores, es licenciado en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y egresado de la maestría en Historia del Catolicismo en México por la Universidad Pontificia de México. Actualmente es miembro del Seminario de Patrología, también ha participado en el proyecto de investigación sobre grabados y libros antiguos en la Biblioteca Nacional, el Instituto de Investigaciones Estéticas, también en la UNAM como ayudante de investigación y bueno, también tiene una maestría en patrística. Así es que, pues sus aportaciones van a ser seguramente muy enriquecedoras para nosotros. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Isai, antes de comenzar, de entrar en este terreno, ¿cuál es el vínculo inmediato que tú nos puedes compartir que tuvieron los padres de la Iglesia? ¿Quiénes fueron inclusive los padres de la Iglesia? ¿Por qué se les llama así? Y que nos pongas en contexto, seguramente el auditorio y yo descubriremos cosas nuevas en torno a esto. Ok, los padres de la Iglesia, bueno, pues son estos personajes, muchos de ellos herederos de los propios apóstoles, que comenzaron, digamos, a darle forma a la doctrina cristiana tal cual hoy la conocemos. Realmente fueron pensadores de su tiempo, eso nunca hay que olvidarlo porque a veces queremos darles forma desde nuestras propias perspectivas y pues bueno, en muchos casos nos encontraremos, por ejemplo, con un Orígenes, que se vuelve polémico. Pero bueno, estos personajes fueron los constructores de la Iglesia, no solo padres, constructores realmente porque sembraron la semilla de lo que es la doctrina, de lo que es el Evangelio. Y bueno, ¿cuál es su relación con la Escritura? Pues toda, pues toda, porque ellos comenzaron a descubrir, a descubrirnos la Escritura ya como cristianos. Digamos que finalmente ellos, podríamos nombrarlos los primeros cristianos, me atrevería a decirlo así, quizá podría cuestionárseme, porque pues existían las comunidades antiguas, pero ellos ya pensaban tal cual a Cristo en cada momento, pensaban tal cual en la Escritura y trajeron, ¿no? Nos convidaron de ese conocimiento a todos los demás. Finalmente podría decir yo que fueron evangelizadores también, ¿no? Además de constructores de la Iglesia porque, bueno, trajeron el pensamiento ya racional, ¿no? Ya no solamente el Evangelio así como platicado o como más, no es porque fuera más tranquilo, ¿no? Pero ya le dieron una estructura. Por eso los padres de la Iglesia se vuelven tan importantes, sobre todo para entendernos a nosotros mismos como cristianos, tanto en Oriente como en Occidente. Además de que en muchos casos, si bien no se conocieron, no podríamos afirmar eso, pues sí, lograron vincular estas dos culturas. La cultura griega, la cultura oriental, e incluso, por ejemplo, ya nos encontraremos que algunos de sus pensamientos llegaron más hacia el Oriente, tipo la India, ¿no? Comenzaron a acercarse más hacia el Occidente, hacia África, y bueno, en fin, los padres de la Iglesia son estos grandes vinculadores de la Iglesia cristiana. Ya cristianos propiamente dichos, ya pensadores, filósofos, si se quiere pensar desde este punto de vista, pero siempre, siempre, y eso no hay que olvidarlo, de manera cristiana propiamente dicha. Oye, Isai, y sobre esto que nos dices, a mí me llama mucho la atención cómo entender el corpus bíblico, porque evidentemente, pues los padres de la Iglesia no contaron con un corpus bíblico como el que tenemos ahora, ¿no? Perfectamente estructurado en Antiguo y Nuevo Testamento. Yo me atrevería a decir que a ellos les tocó hacer este trabajo, ¿no? De empezar a sistematizar cómo conocieron ellos las Escrituras, cuál fue su acercamiento, cuál fue inclusive su modo de aproximarse, su interacción con la Palabra, y por qué le dieron tanta importancia, porque para los padres podríamos decir que la Palabra de Dios, las Escrituras, ha tenido una importancia capital. Bueno, la relación que tuvieron ellos con la Escritura, fíjate que es muy interesante pensarlo desde esta perspectiva. Para nosotros ahora es muy fácil, ¿no? Vas a la librería, te compras tu Biblia, está organizada, trae sus notas y todo. Pero en efecto, ellos tuvieron que comenzar desde cero. De entrada, porque si bien en las comunidades había cierto tipo de textos, pero no se tenían todos. ¿Qué es lo que a ellos les llega? Bueno, la tradición. La tradición tal cual, transmisión oral, transmisión de boca en boca, transmisión porque yo escuché. ¿Y qué es lo que sucede? Que comienzan a compilar los textos. Lo que hacían ellos era que dentro de la comunidad cristiana, así tal cual, el cristianismo primitivo, se mandaba a copiar lo que se necesitaba. Entonces, si tenían, por ejemplo, el texto que yo necesito, estaba en Alejandría, mandaba a alguien, lo copiaba y me lo hacía llegar. Entonces, la relación de los padres, por decirlo de algún modo, con el evangelio, pues fue complicada. Pero al final, algo que vale la pena mencionar es que cristianos y no cristianos tenían una, digamos, una verdad que no podían descartar. Que era la idea de que esto era escritura sagrada. Por ejemplo, ahorita mismo estoy pensando, ¿no? Flavio Josefo no es un padre de la iglesia, ni mucho menos, pero era un escritor de esa época. Él mismo admitía que existían 22 libros sagrados que utilizaban los cristianos. Entonces, ya desde allí, la relación de los padres de la iglesia con el texto, no la vamos a pensar tanto desde el texto material, sino del significado que tenía. O sea, ya el hecho de que Josefo, ¿no? judío, si se quiere, él lo admitía como sagrado. Y de uso de los cristianos. Y al mismo tiempo, por ejemplo, no sé, un filón de Alejandría decía que esta escritura era sagrada porque se dividía entre el espíritu humano y el espíritu, digamos, divino. Entonces, estamos hablando que la relación que tuvieron ellos fue una relación más bien significativa. Ni siquiera me atrevo a decir simbólica. Significativa con la escritura. La escritura existe y es importante porque es inspirada por Dios. Y esa escritura sí tiene una tradición, que es la tradición judía. Entonces, por ejemplo, sus primeros acercamientos, los primeros acercamientos que podemos ver, podemos notarlo, por ejemplo, para el Antiguo Testamento, la tradición de la Midrash. ¿No? Midrash, este acercamiento que sí, digamos, no era popular, pero era la enseñanza que recibían como judíos. Por otro lado, pues el acercamiento evangélico, ese sí, solamente por copias y solamente por tradición, mera tradición. De hecho, esto llama mucho la atención porque es importante la tradición que dentro de la iglesia sigue siendo importante. ¿No? Ahí hasta podemos hablar de esto de la sola escritura, pues no, porque no la tenían. ¿No? Entonces ellos partían de lo que sabían y lo que podían tener a mano. Además de, pues, toda la tradición ya exegetica antigua y, pues, sus propias tradiciones personales. Ok. Y entonces, en este tema de las tradiciones personales, del contexto en el que se va gestando la necesidad de sistematizar la fe, ¿no? Porque entiendo que, pues, hay fragmentos, hay pedazos de escritura, pero ahora los tenemos que armar, ¿no? El corpus bíblico, como nosotros lo conocemos ahora de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues me queda claro que no estaba de suyo fijo, ¿no? En este sentido, ¿cómo aportan los padres de la iglesia a ir encontrando puntos de congruencia e inclusive de divergencia, ¿no? ¿Y qué significatividad, qué proponen ellos? Muy bien. Este tema también es un tema muy importante, porque ese es el momento en el que ya los podemos llamar padres, desde ese punto. Porque ellos, me voy a ir más atrás. Ya desde el Evangelio, no sé, por ejemplo, el Evangelio de Juan, las cartas paulinas, hay muchos testimonios que nos hablan acerca de un mal uso de la escritura. Hay un uso incorrecto, una falsa doctrina, y entonces sabemos nosotros que si hay algo que se considera que está mal usado, es porque hay una buena forma de usarlo. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Que como no solamente los cristianos, digamos, diríamos ahora ortodoxos, ¿no? Tenían el acceso a la escritura, sino todos, había esta cuestión de la interpretación. Entonces, como yo tenía ciertos textos, interpretaba, y era lo que yo enseñaba, era lo que yo tenía a mano, lo que yo podía presentarle a la gente, lo que yo podía presentarle a la comunidad, y bueno, pues se dio el gran, gran problema de las herejías. Interpretaciones personales, interpretaciones de comunidad que nos funcionaban a todos, y bueno, ¿cuál es el aporte de los padres? Que ellos se dieron a la tarea de comenzar a estudiar la escritura. Se dieron a la tarea de encontrar puntos de convergencia entre la tradición judía, la tradición veterotestamentaria, junto con el evangelio. Entonces, este es el punto en el que ellos comienzan a discernir, ¿ok? Por ejemplo, pues tenemos textos que todo mundo utiliza, pero realmente cuando hacemos el estudio y nos damos cuenta que no hay convergencia con el Antiguo Testamento, no hay convergencia con la tradición, porque una cosa que hay que tomar en cuenta es que ellos no solamente se iban, por ejemplo, por la parte moral de la escritura, sino que realmente, desde el punto de vista del pensamiento, encontraban convergencias con el Antiguo Testamento, y fueron viendo, ok, esto sí funciona, no, esto sí converge, esto sí es coherente, y entonces su participación principal fue encontrar la coherencia. Ahora, ¿qué es el gran aporte de ello? Bueno, pues la exégesis. Su principal aporte es la exégesis. ¿Cómo entendemos la exégesis, no? Creo que has tocado un punto medular porque hace un momento, cuando conversábamos previo, decías algo que me pareció muy importante y que ahora creo que es importante traerlo también a colación. Los padres de la iglesia interpretaron la escritura en clave cristológica, ¿no? Clave que me parece que no es de menor importancia. Y este tema de hacer exégesis, que seguramente no es como lo entendemos ahora, o sí, ya tú nos dirás, ¿qué importancia ha tenido para ellos? Bien, pues como decíamos, la gran importancia está en que en el momento en el que nosotros pensamos el evangelio, por ejemplo, el Antiguo Testamento, desde la coherencia de la vivencia personal, nos vamos a dar cuenta de una situación bien interesante, que los cristianos como comunidad no existen. Son una cosa que comienza a crearse. Y ahí tenemos otro punto en el que podemos hablar de la paternidad de estos cristianos, de estos padres, porque ellos se dan cuenta, ¿no?, de que el cristiano, ¿qué tengo yo como cristiano, como elemento? ¿Qué me dejó Cristo? ¿Qué es el evangelio? Y entonces, pues, nos damos cuenta que comenzamos a formular lo que es el pensamiento de una comunidad que está formada por todos. Y como, digamos, al no ser parte de una sola comunidad tradicional, o por familia, o por sangre, nos damos cuenta que entonces ellos formulan lo que es la doctrina cristiana, sí, desde las propias ideas de su contexto. Ellos son auténticamente cristianos, en tanto que hacen que la vivencia personal, filosófica y de pensamiento esté ahora en clave de Cristo. Y la clave cristológica es esa aportación importantísima de la exégesis. Entonces, toda exégesis, técnicamente todos los métodos, se van a centrar en Cristo, y en cómo Cristo tiene eco en el pasado y hacia el futuro. Sobre esto creo que sería importante todavía profundizar más, Isaí, qué reglas, qué normas propusieron los padres para poder ir delineando la doctrina de fe. Muy bien, esta idea de una regla, esto sí es muy moderno, pero ¿qué fue lo que pasó? Como decíamos hace un momento, sí, la herejía, diríamos ahora, fue un mal necesario. ¿Por qué? Porque a partir de allí nos comenzamos a cuestionar. Y entonces dijimos, ok, bueno, esta persona, vamos a pensar en la clásica, Arrio. Arrio nos separa, ¿no? Al padre del hijo y comienza el problema trinitario. Bueno, pero si el evangelio nos decía que no se podía, ¿cómo vamos a entrar nosotros en materia de eso? ¿De dónde sacamos materia para decir eso? Porque ya no bastaba con el hecho de decir, pues me dijeron, a mí mi maestro me dijo, yo lo escuché por allí. Entonces, hay que estudiar. ¿Cómo usaban esto? Bueno, pues ahí, por ejemplo, nos podemos encontrar ya con las dos grandes escuelas, donde encontramos una escuela que es literalista y una escuela que se va un poquito más a los otros sentidos. ¿De dónde surge esto? Del principio básico de quién es el autor de la escritura. O sea, siempre hay que irse hasta atrás. Y entonces, ellos ya tenían esta idea, como mencionabas un momento, si Flavio Josefo ya decía, los libros sagrados para los cristianos son, si encontramos a Filón de Alejandría diciendo que hay libros que son sagrados, en los cuales para comprenderlos hay que separar el espíritu humano del espíritu divino, ¿entendieron ellos que hay sentidos? Hay un sentido divino, por decirlo de algún modo, y hay un sentido humano. El sentido humano es meramente material y hubo una parte que se quedó en ello, simplemente la escritura literalista, la escritura dice esto, y entonces, bueno, hay que hacerlo así. Pero luego nos encontramos, por ejemplo, con un orígenes, una parte origeniana, que nos dice, no, tiene que haber otro sentido. Entonces, hay un uso, digamos, interior de la escritura que hay que buscar, hay que explorarlo. La escritura, entonces, se vuelve, digamos, un objeto de estudio, no necesariamente mistérico, porque también lo sabrá los cristianos mistéricos, pensemos, por ejemplo, en Qumran, solamente los iniciados podían saberlo, pero dentro de las propias comunidades va a tener ese sentido que hay que escrutarlo a partir desde el sentido material de la escritura hasta el sentido espiritual. ¿Cuál es la regla? Ahora sí lo puedo contestar, como había dicho hace un momento, Cristo, Cristo entendido como Logos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que muchos de los padres comienzan a gestar esta idea de el Logos se hizo carne y con la carne que se convirtió Cristo tiene el sentido humano en la escritura. Entonces, él es la clave de lectura. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, pues entonces, se dan cuenta que si Cristo condescendió junto con la escritura, con el conocimiento, con la palabra de Dios siendo él palabra de Dios, entonces, Cristo va a ser la clave y encontraron sentidos tipológicos. Esto es, hay que dividir, ¿no? La idea, por ejemplo, de tipo, de símbolo o alegoría porque no es, es diferente. Entonces, tenemos el sistema alegórico, el sistema alegórico, sí, donde decían, bueno, esta es una alegoría de tal, pero el sistema tipológico nos dice que hay un hecho en la antigüedad que tiene correspondencia con un hecho del tiempo de Cristo y con la actualidad, no voy a decir modernidad, actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos encuentran, el más clásico de todos, por ejemplo, Eva, da a luz el pecado a través de la palabra de la serpiente y ahí ya se encontraron que entonces esto era un tipo de lo que iba a suceder después. La salvación iba a nacer de esta nueva Eva que iba a gestarse a partir de la palabra de Dios. Entonces, hay paralelos y ahí es donde se pusieron a estudiar a partir de la tradición, de la vivencia personal, porque hay que recordar que varios de ellos eran discípulos directos de los discípulos de Cristo. Entonces, yo lo escuché directamente de aquí, no tengo el texto, no hay evangelios todavía en algunos casos. Entonces, a partir de mi propia vivencia me doy cuenta que hay un sentido, un sentido de la salvación y esa salvación siempre va a estar en Cristo. Ahora, el otro punto que ellos siempre trataron y que les llamó mucho la atención y lo podría asegurar así, fueron los profetas. Hay un punto medio, hay un punto de ruptura entre los hechos del Antiguo Testamento, el profeta, que en realidad, bueno, ahora tenemos un sentido del profeta un tanto extraño como que ve hacia el futuro, pero no, es quien puede comunicar esa primera palabra de Dios y luego se da la palabra viva de Dios con Cristo. Entonces, ahí se da la tipología. Todo aspecto de la vida de Cristo tiene un tipo en la historia del Antiguo Testamento. y allí comienzan las escuelas exegéticas, ¿no? Les empiezan a dar sentido y se dan cuenta que encontraron lo que llamaríamos ahora el pensamiento cristiano, la doctrina cristiana. Es el uso. Entonces, ya de ahí ya podemos distinguir entre algunos padres que, por ejemplo, le van a dar un eco en la poesía, algunos que le van a dar un eco, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? La apologética, en la homilética y todo va a depender de su fin, del fin que ellos le den a esa interpretación de la escritura, el modo en que usaron eso. Pero lo que es común a todos ellos es la clave cristológica de la lectura de la escritura antigua. Oye, pues qué interesante porque para nosotros en la actualidad es muy común hacer estas lecturas, ¿no? Refiriéndonos a estos tipos del Antiguo Testamento. Pienso en lo que se dice comúnmente, ah, bueno, Isaac lleva la madera, la leña para su sacrificio, Cristo carga con la cruz, así como Adán extiende la mano para tomar el fruto, Jesús extiende sus brazos en la cruz, que básicamente son aportes de los padres de la iglesia, ¿no? Ahora, entre todo este abanico de posibilidades de estas escuelas, para ti, Isaac, ¿qué padres de la iglesia son significativos? Que nos hayan legado puntos muy específicos, ya sea desde la homilética, porque pienso, por ejemplo, en un Juan Crisóstomo que es muy exhortativo, muy de el pensamiento social cristiano que se utiliza actualmente, pero seguramente que no solo. Bueno, aquí habría que pensar, pues, todos son importantes, personalmente, ¿no? Yo creo que algunos de los que me llaman más la atención, pues sí, Juan Crisóstomo tuvo la gran virtud de que él supo exponer la doctrina popularmente, él fue para la gente, se debía a la gente, entonces, si bien hay un principio intelectual muy profundo, del entendido de la escritura, él logró hacerla llegar a la gente de manera que todo el mundo la entendiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Juan Crisóstomo hace una aportación increíble, porque incluye, incluye a todos, ahora, en un sentido a lo mejor un poco más intelectual, más para el cristiano más formado, pues tenemos a Atanasio, ¿no? De entrada, porque él estuvo en la formación de lo que ahora llamamos el canon bíblico, él sí se puso a estudiar, así, de lleno lo que era la escritura, por ejemplo, no sé, desde el propio, desde la propia septayinta, ¿no? Buscando los términos, cómo se expresa en el Antiguo Testamento, cómo se expresa en el Nuevo, y respecto al ejemplo que tú nos dabas, él encontró quexilos, que es la forma de decir materia, digo madera, perdón, o el madero de la cruz, entonces, era el mismo xilos que se encontraba en el Arca de Noé, por ejemplo, o precisamente en los maderos del sacrificio de Isaac, entonces, ahí tenemos un aporte un poco más hacia quien enseñaba, ¿no? Mientras que Hesóstomo enseñaba al pueblo, enseñaba a quien enseñaba. Estoy pensando también ahorita, se me viene a la cabeza un Efren, un Efren, que a través de la poesía, ¿no? Él hace una exégesis naturalista que es increíble, porque él busca los elementos naturales del Antiguo Testamento, y entonces nos dice, en la naturaleza, así como se gesta tal cosa, así también sucedió en el Evangelio. Ahora recuerdo la metáfora de la perla, ¿no? Cuando habla de la perla, de cómo se forma la perla, de dónde sale, o sea, ese estudio de la física natural que encuentra y que luego le da un eco evangélico, o sea, ahí tenemos una belleza, ¿no? También, por ejemplo, está este, ¿cómo se llama? Romano, el Meloda, también hacia la poesía, San Agustín, ¿no? El gran San Agustín que si bien ahora tenemos un, no sé, una barrera por la parte un tanto moral de dividir las cosas entre el bien y el mal, pero logró justamente aportar a una moral civil a partir de su propia exégesis evangélica. Entonces, ya tenemos aportaciones populares, intelectuales, a la poesía, y por ejemplo, en este caso, pues a la moral civil, ¿no? A cómo debe ser la vivencia civil del cristiano con base en el evangelio y con base en la exégesis logocéntrica en este caso. Entonces, ese tipo de aportaciones a mí me parecen significativas. Digo, podríamos seguirnos todo el rato hablando de muchos otros, pero al menos creo que ahí tenemos algunos ejemplos. Ok, en esta disposición de querer ir a la profundidad de la escritura, pienso en algo que puede parecer una pregunta un tanto, pero me parece que es interesante abordarla. ¿Por qué los padres de la iglesia se empeñaron tanto en ver en la escritura un libro vivo, un libro de vida, ¿no? Podemos leer otro tipo de literatura, el Quijote, podemos leer, no sé, la Divina Comedia, pero hay un punto de quiebre, ¿no? Y los padres de la iglesia vieron eso en la escritura como esta palabra viva. ¿Tú qué piensas sobre ello, cuál fue su interpretación, su acercamiento? Inclusive, te escucho y pienso en unos escritores apasionados, eruditos, pero apasionados porque descubrieron algo que no se descubre en otra literatura. Pues precisamente ellos descubrieron que la Biblia era letra viva porque se dieron cuenta que, pues, su vivencia del Evangelio pues era evangélica. O sea, ellos vivieron el Logos y como decíamos hace un momento, el Logos hecho carne está vivo. Entonces, encontraron en cada lugar, en el momento en que te das cuenta, esto tiene que ver con Cristo, esto tiene que ver con el sacrificio de Cristo, o sea, te das cuenta que Cristo está allí y como está la promesa de Cristo de yo estaré con ustedes, ¿no? Y la parte de dejar al Espíritu como Consolador pues se dan cuenta que es real. La realidad para ellos está en la vivencia de la Escritura personal. Es decir, a lo mejor yo como estoico, vamos a poner, ¿no? En su tiempo porque muchos de ellos fueron, pienso en Ireneo que pasó por todas las filosofías, como buen estoico mi vivencia es natural, entonces es naturalista, yo tomo decisiones respecto a esto y me doy cuenta que el Evangelio lo abarca todo, que es el gran testimonio de Ireneo. Pasé por aquí y no me llenó, pasé por esta otra filosofía, los platónicos medio lo hacían, etcétera. Y de repente encuentro el Evangelio y el Evangelio abarca cada aspecto de mi vida y aparte tiene un eco que le da sentido a la historia humana. En esto encontraron su pasión. La historia humana desde la creación hasta mi vivencia personal tiene una lógica y todo es, digamos, tiene un sentido que puede abordar todo, no solamente que yo diga, ah bueno, pues ahora voy a vivir como cristiano moralmente, no, sino que mi vida se puede leer también en clave cristológica y esto es sumamente interesante verlo en ellos porque es parte de su de su vivencia exegetica digamos más erudita, más intelectual, pero al mismo tiempo de su vivencia personal. Ahora, hace un momento Isai, mencionabas cómo los padres de la iglesia utilizaron la escritura para combatir herejías. ¿Podrías profundizar en eso por favor? Sí, mira, una de las cosas que también comentabas un momento es el contexto en el que nace la doctrina cristiana que como decíamos, pues el pueblo cristiano no hay tal, sino que el evangelio llega a un grupo de personas de todo tipo, estamos hablando de o lo dicen los mismos hechos, egipcios, griegos, romanos, etcétera, y entonces cada uno de ellos ya había tenido su propia tradición, sus propias tradiciones religiosas, sus propias tradiciones filosóficas y demás, y una de las cosas que le pasó al cristianismo es que se vio la necesidad de enfrentarse a la filosofía que existía ya tal cual, o sea, lo vemos desde Pablo, ¿no? en Grecia, llega y se encuentra, se enfrenta a la filosofía y junto con la filosofía la mitología, que también es una parte importante, la religiosidad popular, ¿no? a la que se iba a enfrentar el evangelizador, pues era sumamente complicada. En este contexto, pues, los padres de la iglesia abordaron los temas, pues ahora sí como pudieron, ¿no? Entonces, ahí sucedió que si yo era de una doctrina tal, adaptaba el evangelio a mi doctrina, ¿por qué? porque existe la idea de que debe haber una vivencia, ¿no? mi mitología, si yo soy griego, hay una vivencia, pero el cristiano no tiene eso, como su propio nombre lo dice, ellos acaban de nacer, por eso no somos crististas, somos cristianos porque son los que nacen de Cristo, entonces, en ese sentido, como recién nacidos doctrinales, no tienen bases para decir, bueno, ¿y cómo voy a vivir? Ok, Cristo es el Logos, eterno, etcétera, etcétera, ¿y cómo voy a vivir? Y claro, se da entonces la idea de darle aspectos morales, darle aspectos filosóficos, y ahí surgen las herejías, algo que hay que entender de la herejía es que ninguna herejía nace con mala intención, al contrario, los hereciarcas, por ejemplo, los de algún modo, ellos buscaron darle un sentido a la escritura, pero se les fue de lado, entonces, ¿qué hicieron los padres? Rectificar, no rectificar el camino, entonces, si tú me estás diciendo que tú entendiste que Padre, Hijo y Espíritu Santo son diferentes, y entonces el Padre es diferente del Hijo y entonces el Hijo o es una especie de títere o una especie de fantasma o una especie de poseído, porque eso es hasta gracioso, ¿no? Una especie de cuerpo poseso, pues no, porque el Evangelio dice esto y como decíamos, allí incluso se hizo el corpus evangélico, ok, está el pensamiento de este apóstol, el pensamiento de este otro, el pensamiento de este otro y qué tienen en común, qué podemos sacar de allí que nos dé una redacción, una regla, ahora sí, una regla para entenderlo y en ese sentido los padres de la iglesia profundizaron el sentido de la escritura en razón de rectificar lo que el hereje había hecho mal y me atrevo a entrecomillar el mal porque insisto, no hay ninguna mala intención en la herejía, por eso la herejía no podemos juzgarla nosotros simplemente de maldad porque no lo fue, el hereje al contrario, él trató de hacerle entender al pueblo o a otros filósofos, no hay que olvidar por ejemplo que aquí también surge la apologética, eran cristianos que tenían que enfrentar la política a otros filósofos y otras escuelas que les decían no, pues tú estás mal, tú me estás inventando algo, aquí mi escuela filosófica estoica, epicureísta me dice o mi escuela estoica qué sé yo, aristotélica me dice esto y tú me sales con esto entonces me tienes que dar razón de tu fe quién de nosotros como cristianos no lo ha vivido así con un amigo en una plática así, cómo puedes creer en eso pues sí, a ellos les pasó lo mismo entonces los padres de la iglesia buscaron razones buscaron dar razón de su fe pero realmente razón filosófica razón doctrinal razón incluso histórica le dieron sentido a la historia de la salvación por eso lo que decía es un momento ellos se dieron a la tarea de encontrar a Cristo desde el Génesis hasta los profetas y luego encontrarle ese mismo sentido al evangelio y por eso tenemos un ir y venir ahora le llamamos concordancia y pues todos felices pero en ese entonces no existía fíjate que inmediatamente que me dices esto pienso en el pasaje de los discípulos de Maús lo reconocen al partir el pan pero previamente ya les he explicado cómo las escrituras hablaban de él o sea los padres de la iglesia ponen el acento ponen la mirada en aspectos que son sumamente significativos porque dan toda una pauta de reflexión ahora el tema es ahí aquí se vuelve todavía un poco más complejo creo yo porque si llegan dos personas con la intención de profundizar en el mensaje cristiano cuál se vuelve el criterio para decir esto es ortodoxo esto es heterodoxo la intención es la misma lo acabas de decir un hereje al final el día busque explicitar el mensaje cristiano hacerlo asequible pero falla en algo cuál es el criterio para decir aquí hay norma ortodoxa aquí ya estamos en pensamientos heterodoxos bueno pues allí pues hubo que recurrir a muchos medios lo primero fue directamente la escritura pero como dijimos no todos lo tenían entonces fue hacerla nacer entonces qué es lo que sucedió bueno pues ya comenzamos a reconocer tal cual el pensamiento cristiano y pues surgirán los concilios evidentemente esto es el principio de los concilios hay que conciliar hay que ver qué es lo que sí va a entrar dentro de la ortodoxia y qué no es ortodoxo qué es heterodoxo pero insisto pensando en la ortodoxia desde el punto de vista medio retorcido no está mal pero se te fue entonces en ese sentido digamos que nacen escuelas entonces pienso en la escuela alejandrina que la tuvo muy difícil actualmente probablemente podamos pensarlo así como bueno fueron como los que fueron más alegoristas un poco más libres en ese sentido pero lo tuvieron muy difícil porque justamente en alejandría como era una cuna intelectual entonces habría que darle razón de fe a todos y nos encontramos con escépticos nos encontramos con personas pues ya de otras culturas mistéricos con tradiciones muy antiguas y una de las cosas que más afectó al cristianismo fue que no tenía una tradición entonces incluso fue una de las causas de persecución en Roma no tienen tradición no salieron de quién sabe dónde entonces qué fue lo que sucedió alejandría hace una escuela en la que se ponen a analizar los textos y se dan cuenta que ok de acuerdo con los las concordancias existentes y una historia de la salvación pensando que Dios ha creado al hombre para la salvación según el anuncio evangélico entonces esa es nuestra norma la norma es el evangelio y a partir de la norma evangélica yo tengo que encontrar cómo empatar mi vivencia a este evangelio que ha sido anunciado la salvación la norma del amor las normas bueno todo lo que ha anunciado Cristo entonces a partir de eso comienza un proceso intelectual tan complejo pero de verdad tan complejo que a la fecha nos han resuelto muchas cosas seguimos preguntándonos por ejemplo por eso hablamos nosotros de padres de la iglesia y escritores cristianos a pesar de que hubo algunos que si bien seguimos siguiendo los orígenes regresaría a orígenes cada vez que vayamos a esto porque orígenes es uno de los personajes que más bases le dieron a la iglesia y sin embargo no podemos considerarlo padre por algunos errores de exceso en algún sentido de práctica ahora en ese sentido pues bueno habría que ver que eso ya es vivencia personal y la vivencia personal junto con la digamos la profundidad intelectual al evangelio pues son las dos formas en las que el padre de la iglesia combatió a la herejía entonces ellos ya pusieron las bases de evangelio tradición y vivencia que son las que seguimos utilizando hoy día un poco aterrizando esto todavía más me parece impresionante la forma en la que todavía hoy en pleno siglo 21 nosotros vamos recurriendo a estas fuentes hoy se habla constantemente de volver a las fuentes y me parece que no es una exigencia dada de manera fortuita tiene mucho sentido pienso en inclusive como estos estos pensadores estos padres de la iglesia escritores en algunos casos utilizaron inclusive estos términos filosóficos los utilizaron para dar toda una profundidad quizá a solo un verso bíblico pienso en juan cuando se refiere a el padre y yo somos uno y como los padres de la iglesia después utilizaron términos que tenían a su alcance cristianizarlos si estoy en lo correcto pero no solamente utilizarlo sino todavía sacar mayor profundidad de esto hoy Isaí en este paradigma de tanta confusión de tanto relativismo que aportes ya de manera sistemática si lo queremos ver así inclusive mencionabas el tema de los concilios como esta forma de ir queremos tener una base que queremos tener cimientos claros y por supuesto de concordancia hoy como podemos interpretar esto bueno pues ahora que lo mencionas este punto una de las cosas que les llevó a ellos también a poder hacer por ejemplo el canon de la escritura fue esto que los términos más importantes estuvieran en el evangelio no por ejemplo somos uno mismo por ejemplo esta idea de cuando Dios expresa el verbo que se utiliza para cuando Dios expresa es el mismo que cuando Cristo se expresa entonces cuando hablemos de la palabra de Dios vamos a utilizar esa palabra lo que les decía hace un momento la parte del madero nosotros ahora hablamos de cruz y la gran polémica de la crucifixión nos vamos a la tradición romana pero xilos xilos es madera en sí misma y ellos vieron que cada que viene en madero en el antiguo testamento en el evangelio y en la tradición xilos es una palabra importante entonces que podemos sacar nosotros de ello bueno pues hay que regresar justamente a las fuentes en ellos pero también a la fuente evangélica como ellos hicieron su gran aportación insisto yo fue haber encontrado el logos y girar toda su doctrina en torno a él ahora porque también son muy interesantes pues porque no importaba cuál era la tradición de lo que ellos venían insisto había algunos que ya habían pasado por muchas escuelas otros que solo por una entonces si yo era un peripatético encontraba logos en mi tradición peripatética en mi tradición aristotélica y decía ok eso es el famoso la famosa semilla del logos el logos espermáticos del que también llegaron a hablar tu pensamiento Dios ha puesto la semilla de ese evangelio en ti y en ti debes hacer crecer esa semilla ese punto que es muy importante sería lo que yo creo que deberíamos volver a hacer encontrar una vivencia cristiana y no acomodar nuestra vivencia del cristianismo porque eso fue lo que ellos hicieron por eso me atreví a decir al principio del podcast que ellos fueron auténticos cristianos tuvieron la vivencia cristiana no ajustaron su cristianismo a lo que estaba pasando entonces esta parte vivencial me resulta sumamente importante y creo que es algo que podemos aprender mucho de ellos volver al evangelio y tener esa vivencia y bueno Isaí nos has dejado con un montón de preguntas de reflexiones de cuestiones abiertas que me parece que es un digno homenaje a los padres de la iglesia cuestionarse siempre hoy tú has dicho algo bien interesante los padres de la iglesia buscaron adaptar su vida al cristianismo y decías hoy es al contrario hoy parecería querer que el cristianismo se adapte a nuestro modus vivendi ¿por qué crees que esto sucede? ¿por qué hoy nos cuesta tanto trabajo hacer esta coyuntura y más bien vemos como un punto de quiebre? bueno pues ese es un tema muy complicado porque lleva también es nuestra tradición todo comienza creo yo desde que nos volvimos tan positivistas acá me refiero con esto los padres de la iglesia no se vieron en la necesidad de tener una vivencia material de su fe entonces ellos simplemente aceptaban el evangelio y no porque estuviera ya escrito sino porque ellos aceptaban a Cristo su enseñanza pero pareciera que nosotros hemos tenido una tendencia más hacia lo mistérico más hacia lo material más hacia esta idea de que si haces si tienes tu vivencia así pues te ver bien al grado que hay personas que de repente llegan a no tener la vivencia religiosa e incluso se sienten mal con ello ese es un problema complejo el materialismo religioso que en muchos casos los padres de la iglesia combatieron también porque era esta parte de ok yo no puedo ver yo no tengo esta yo no tengo este Cristo presente que yo pueda decir bueno aquí está no simplemente la enseñanza hizo que ellos también lograran pues traer a Cristo a su vida nosotros ya no podemos porque pareciera que necesitamos algo que esté allí que yo pueda decir lo siento porque lo puedo tocar porque lo escucho entonces creo que tenemos una tendencia más hacia la práctica piadosa que hacia la vivencia de la fe o sea los padres de la iglesia nos dejan ese ejemplo muy bueno de cómo era vivir su fe dar razón de su fe pensar su fe y nosotros a veces pareciera que nos centramos más en simplemente una práctica de fe que en hacer lo otro hasta nos negamos en muchas ocasiones a racionalizarla o sea me dicen algo y yo digo no te puedo creer y siendo cristianos yo no te puedo creer que tú me digas que Cristo quiere que yo viva bien porque para mí vivir bien es tener algo material tener riqueza tener qué sé yo mientras que el propio evangelio era bienaventurados esta bienaventuranza que si pensamos desde la propia escritura que es la palabra de los maharí hoy la maharía la felicidad cristiana que te ofrece el evangelio que es una felicidad que resulta de algo por eso María fue que Jaritomene ya llena de gracia la que vivió una recibió la alegría la bienaventuranza pero con un antecedente y ese antecedente es Cristo los padres de la iglesia lo entendieron así ellos podían tener la vivencia porque la entendían como algo que iba a ser resultado de porque hay muchas formas de expresar la alegría por ejemplo dentro del hedonismo la hedonía es una forma de felicidad basada en el placer también tenemos la eudaimonía que también convivía en la época en la que estaban los padres de la iglesia que es esta forma de hablar acerca del eudaimon del buen daimon es decir un dios me hace feliz o la buena fortuna pero el cristiano no tiene ni buena fortuna ni se va a basar en esta felicidad material sino que el evangelio nos enseña que esa alegría viene de ser y no de hacer o tener es la clave de las bienaventuranzas es la clave que siguieron los padres de la iglesia esa enseñanza yo creo que es algo que deberíamos recuperar mucho de ellos tener esta vivencia personal a partir de Cristo mismo y ya no tener que sostenernos tanto a lo material no digo que la práctica piedosa esté mal no de hecho al contrario es muy buena es muy sana pero si algo decían ellos mismos es que así como le pasó al pueblo judío que ellos tenían una práctica piadosa una vivencia piadosa y luego porque Dios se les reveló y vivieron los mandamientos y vivieron de esa forma luego viene Cristo y hace libre al pueblo rompe el velo del templo y entonces la vivencia del templo ya no se limita a un recinto y a una persona y una vez al año sino que ya es la vivencia de Cristo cotidiana y para todos este gran pueblo que es el cristiano y este gran pueblo al que los padres de la iglesia les enseñaron eso tú puedes tener a Cristo pienso en cómo los padres de la iglesia nos han ayudado a sistematizar a profundizar y a desarrollar lo que está contenido de manera muy discreta muy prudente en la escritura y que hoy se ha vuelto pues prácticamente toda esta experiencia de Dios por supuesto que ir a las escrituras no es ir solamente a una literatura no es solamente tener una aproximación literaria sino inclusive llevar la propia vida y creo que esta es la gran riqueza también que nos deja los padres de la iglesia y sobre esto cuando buscamos la felicidad cuando buscamos esta santidad a la que Dios llama al hombre los padres de la iglesia pudieron descubrir algo interesante en todos los agiógrafos en todos los escritores inspirados y Isaías hace ratillo lo comentabas de una manera muy muy elocuente la fuente de autoridad divina porque es posible que en diferentes contextos momentos históricos circunstancias el mensaje de la escritura siga siendo coherente eso es una cuestión que a mí me llama mucho la atención desde que yo comencé a estudiar los evangelios me llamó la atención que no existen no existen textos hológrafos ni autógrafos o sea yo no puedo leer y decir bueno aquí tengo el texto de puño y letra de Mateo no sino que esto es algo que le da mucha autoridad a la escritura que a lo largo de tantos siglos que desde que se pasó de una tradición oral a una escrita hay coherencia entonces ellos se dieron cuenta de esto existe coherencia a pesar de que no tengo un libro a diferencia de las grandes tradiciones antiguas donde si tenían la cultura del libro judía por ejemplo que nos interesa mucho aquí ellos la autoridad divina la descubrieron desde el principio como decíamos cuando iniciamos el podcast ellos se dieron cuenta de que la escritura tenía dos espíritus dos entendidos las escuelas allí fue donde se formaron hay que tener un entendido en el espíritu para poder comprender el evangelio entonces siempre ha existido y ha tenido vigencia la escritura el evangelio el antiguo y nuevo testamento porque ellos descubrieron o comprobaron si lo queremos ver así pues la autoría divina el espíritu divino de la escritura entonces desde el principio ellos dijeron esto no es como cualquier texto es un texto que hay que ver desde esa perspectiva desde que tiene la autoridad de dios que nos ha llegado a nosotros a través del hijo y que solamente la podemos abordar desde el espíritu hay muchísimo todavía por desarrollar desarrollar allí muchísimas reflexiones que hacer muchos ecos que siguen llegando y la pregunta obligada es ahí creo que quienes nos escuchan quienes nos nos están acompañando en estos segmentos en estos podcast quisieran saber cuál es la relevancia entonces de los padres de la iglesia en la escritura y muy concretamente pues en la actualidad en esta época tan convulsa como lo ha sido seguramente en muchos otros contextos por qué los padres de la iglesia por qué la escritura es ahí decía San Efren que el sediento nunca se entristece cuando bebe y tampoco se entristece porque la fuente no deje de dar agua esa aportación a mí me gusta mucho Efren porque habla desde la poesía y es yo creo que la gran aportación de ellos porque ellos encontraron precisamente esta alegría de la vivencia en el beber del evangelio que nosotros en muchas ocasiones hemos dejado de lado no obstante que lo escuchamos diario que tenemos acceso al evangelio diario que tenemos nuestra escritura en casa si se quiere no bebemos de ella y ellos no dejaban de beber o sea yo no puedo imaginarme por ejemplo a un Agustín de Hipona leyendo solamente una vez el evangelio y pues ya ya aprendí lo que sabía ellos bebían constantemente lo traían a colación lo meditaban y sobre todo ese gran aporte que he mencionado a lo largo de todo el podcast encontrar a Cristo en cada palabra cada palabra del evangelio tiene al logos divino y es el logos que ha sido sembrado en mí y por el cual yo puedo comprender la escritura y no solamente el antiguo el antiguo testamento que me cuenta qué es lo que sucedió por qué sucedió y por qué la vivencia que yo tengo es esta o sea realmente es la riqueza que siempre se dice a la escritura cómo es posible que en dos mil años que la hemos estudiado podemos seguir sacando tanta literatura los místicos tenían una vivencia tan personal tan parecida a la de los padres de no dejar de beber del evangelio porque lo necesitaban lo necesitaban seguir sintiendo lo necesitaban seguirlo teniendo y creo yo que la gran aportación es esa que en cada momento sin importar de cuál de los padres hablemos todos nos van a hablar de ese logos de ese Cristo que está allí desde la tipografía hasta la interpretación natural la interpretación alejandrina o la que queramos siempre va a estar allí y pienso justo en el lema y en el nombre de nuestro podcast formar para transformar desde donde nos formamos desde la misma escritura la escritura como alma de la teología entonces Isai ya para cerrar este podcast me gustaría saber alguna conclusión algo que le quieras compartir a nuestros espectadores alguna reflexión final bien si tienen acceso a los padres de la iglesia de verdad leanlos valen mucho la pena es oro molido cada palabra que dijeron ellos es algo que nosotros podemos aprovechar pero siempre recuerden hay que tener este acceso también a los padres desde el evangelio así como ellos bebieron del evangelio para formar su pensamiento no hay que dejar de lado esto es una cadena que no podemos soltar evangelio padres de la iglesia formación de la propia doctrina cristiana muy bien pues una vez terminado este este momento seguramente que ustedes como yo queremos conocer más a isaí verdad entonces queremos preguntarte a propósito justo del mes de la biblia y desde tu inclinación tu pasión por los padres de la iglesia queremos hacerte tres preguntas que quieren que pretenden que nos compartas más de tu experiencia y que también compartamos que hay un espacio para ustedes en esta universidad cuál es tu tu personaje de ahora que hemos dicho sobre los padres de la iglesia que tú digas ya nos has dicho un poco de Efraín un padre de la iglesia que digas tú con él me identifico bueno el que cambió mi vida para siempre fue Atanasio definitivamente leer Atanasio y tener la oportunidad de conocer todo lo que él escribió desde doctrina hasta la biblia de San Antonio y su aportación en Nicea Atanasio ha sido como el gran padre que para mí ha cambiado la vida ¿por qué te identificas con Atanasio? porque tuvo tanto la vivencia digamos personal este acercamiento religioso a veces muy incisivo si se quiere tuvo la vivencia intelectual también desarrolló toda una filosofía cristiana pero al mismo tiempo él tuvo la humildad para aceptar que los padres del desierto tenían una vivencia más grande que la suya entonces en esa parte uno nunca llega o bueno al menos yo lo pienso no llego a sentirme tan completo así como Atanasio no se sintió completo yo siempre pienso debo seguir formándome más ¿tu cita bíblica favorita o personaje bíblico? bueno mi personaje bíblico favorito siempre va a ser Pedro porque Pedro es el gran ejemplo de cómo es un cristiano que se esfuerza por hacer algo y a pesar de fallar lo sigue intentando mi libro favorito de la biblia pues yo diría que el evangelio de Juan por supuesto es uno de mis libros favoritos por la profundidad que da precisamente acerca de Cristo y mi cita favorita es que hay muchas que pensar entonces creo yo que de los salmos bendito sea Jehová mi roca quien prepara mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra para quienes tienen deseos inquietudes de estudiar a los padres de la iglesia que seguramente a muchos como a mí nos ha surgido ahora la intención de explorarlos porque ahí hay una tú lo has dicho hay un gran tesoro cada palabra cada expresión cada reflexión es oro que nosotros podemos adquirir ¿cómo comenzamos a estudiar a los padres de la iglesia? tenemos una pequeña dificultad nosotros en este país que tenemos poco acceso a ellos pero pues definitivamente los textos uno puede se pueden tener acceso a cuasten se puede tener esto y claro pues nuestra universidad ofrece diplomado ofrece este acercamiento a los padres de la iglesia que no hay que dejarlo pasar o sea si tienen la oportunidad de acercarse a cualquiera incluso una vida una biblia comentada hay algunas que tienen comentarios de los padres y demás realmente no hay que dejar pasar esa oportunidad y una de las recomendaciones que doy el catecismo de la iglesia tiene mucho pensamiento de los padres de la iglesia con esto hemos concluido este podcast formar para transformar agradecemos mucho a Isaí agradecemos mucho tu tiempo a tu disposición y por supuesto todo el contenido que nos has compartido que seguramente vamos a estar explorando todavía más y tendremos mucho más dudas y nos cuestionaremos mucho más y seguramente recurriremos a ti para futuras ocasiones entonces gracias por participar con nosotros al contrario muchas gracias por la invitación la verdad es que me ha gustado mucho participar con ustedes y pues bueno un abrazo a todos y con esto hemos concluido este podcast recuerden que si ustedes desean obtener mayor información sobre los cursos que ya ha mencionado Isaí sobre los diplomados lo que les ofrece la universidad para acercarse a los padres de la iglesia pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales recuerden que aquí pretendemos poner el conocimiento al alcance de todos para que una vez formados podamos transformar hasta la próxima Universidad Pontificia de México formamos líderes humanistas comprometidos a transformar su entorno síguenos en todas las redes sociales como o en nuestra página web www.pontificia.edu.mx